¿Qué es el otro gran tema? Que ese es el otro gran tema, que no existe independencia de los poderes en el Estado, como debería de ser diferente el poder judicial, legislativo y el ejecutivo. El sistema, en teoría, es magnífico en México, pero si tienes un poder legislativo dependiendo del ejecutivo, pues no tenemos mucho que hacer en el aspecto de avance democrático. Si el judicial depende del ejecutivo y con influencia del legislativo, tampoco podemos hacer. ¡Gracias!